de gastroenterología. Como Asociación Colombiana de Gastroenterología estamos muy felices de poder dar inauguración a este congreso, el cual tiene una connotación especial, porque a partir de este año ya no seguiremos siendo congreso de urgencias, seguiremos siendo congreso nacional de gastroenterología y es nuestro primer evento de este tipo. Por tanto, este evento representa la esencia de nuestra asociación y para poder celebrarlo invitamos a un gran ramillete de conferencistas internacionales quienes vienen desde Clínica Mayo, desde el Colegio Americano de Gastroenterología y desde diferentes partes de Europa y de Latinoamérica a enseñarnos y actualizarnos en todos estos temas que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra práctica clínica para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, los invito a que celebremos este primer congreso que tenemos como Asociación Colombiana de Gastroenterología, que disfruten este gran programa que hicimos con mucho amor para todos ustedes, los invito a que se pongan de pie y entonemos el himno nacional de Colombia. ¡Gracias! 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 A continuación, entonaremos el himno de nuestra hermosa ciudad de Cartagena. ¡Gracias! 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 Suenen trompas en olor, del oro de inquieta ciudad, que por patria se moló, con sus gestas gloriosas de libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! La fue con ardor gritó. Y en un once de noviembre, fue la heroica Cartagena, quien del yugo las cadenas fue a la luna, pero desplazó. ¡Libertad! ¡Libertad! La fue con ardor gritó. Y en un once de noviembre, fue la heroica Cartagena, quien del yugo las cadenas fue a la luna, pero desplazó. Suenen trompas en olor, del oro de inquieta ciudad, que por patria se moló, con sus gestas gloriosas de libertad. Los invitamos a sentarse. Doy la bienvenida a nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, el doctor Fabián Juliá. Buenos días a todos. Apreciados asistentes, bienvenido a nuestra hermosa ciudad de Cartagena, bienvenido a nuestro primer Congreso Nacional de Gastroenterología, nuestro gran evento del año. Hemos elaborado un programa muy atractivo para todos, con múltiples tópicos para retomar la esencia de la gastroenterología colombiana, nuestro lema. Contamos con la participación de la Clínica Mayo, con el simposio de patologías de esófago, gracias a la colaboración de nuestro gran amigo, el doctor Marcelo Vela, y coordinado por el grupo de estudio NeuroGastroCol, a cargo de la doctora Alvis Hany y del doctor Luis Fernando Pineda. Además, vamos a contar con la presencia del Colegio Americano de Gastroenterología, en el simposio de ACG para ACG, gracias a la gestión de nuestro colega y amigo, el doctor Fabián Emura. Adicionalmente, tendremos durante el evento invitados internacionales muy importantes en el área de la enfermedad inflamatoria intestinal, como la doctora Emilia Ilón, Joana Torres, y también con el apoyo siempre incondicional del Grupo Español GTQ, representado por el doctor Manuel Barreiro, su presidente y su expresidenta, la doctora Pilar Noz. Además, el grupo latinoamericano PANCO, de crónicolitis, representados por el doctor Jesús Yamamoto y Guillermo Vitilla, también van a estar presentes en nuestro evento, con los cuales vamos a realizar un simposio, en conjunto con el Grupo GECOL, colombiano de enfermedad inflamatoria intestinal, coordinado a su vez por el doctor Fabio Gil. En este evento, vamos a lanzar dos grupos de interés. Anoche, con éxito total, se lanzó el grupo de interés en páncreas, coordinado por el doctor Lázaro Arango y el doctor Alejandro Concha. Y yo, también durante el simposio de Intestino Delgado, liderado por la doctora Marta Teresa Galeano y el doctor Fernando García, vamos a lanzar el grupo de interés en patologías de Intestino Delgado. Tenemos invitados especiales, como el doctor Ignacio Fernández Urien, la doctora Begoña González, y el doctor Klaus Monke-Müller, que nos van a hablar de tópicos muy interesantes con respecto en Intestino Delgado. Vamos a tener desayunos con el experto, múltiples simposios de la industria farmacéutica, diversos tópicos de la gastroenterología, a lo largo de todo el programa, a los cuales todos están invitados. El viernes, el día de mañana, se van a realizar talleres organizados por la industria, los cuales son inscripción gratis para todos los interesados, y también el curso infaltable en todos nuestros congresos nacionales, con las enfermeras, que son nuestras principales aliadas en el día a día, en nuestras salas de endoscopias, con sus respectivos talleres. Los invitamos también a asistir a la presentación de los mejores trabajos de investigación oral, y también visitar los póster de los trabajos que enviaron para concurso en este evento. Para esta Junta Directiva es muy importante la investigación, la participación de nuestro residente en estos trabajos es fundamental, clave, y es importante mantener la gastroenterología colombiana con ese liderazgo académico en nuestra región. El sábado por la tarde tenemos la premiación de los mejores trabajos de investigación, tanto en modalidad oral como póster, vamos a entregar la certificación oficial por parte de Buro Veritas, con respecto a los primeros centros certificados, tanto en Colombia, incluso en Latinoamérica, en enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a lanzar el libro 25 preguntas en enfermedad inflamatoria intestinal, que trabajó bien interesante y libro que salió muy bonito, y donde la doctora Alvijani y yo tuvimos la oportunidad de ser editores. Y vamos a entregar certificados CAME que venimos entregando a todos los asociados. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros conferencistas y moderadores internacionales y nacionales por aceptar nuestra invitación y por su tiempo para estar aquí con nosotros. Después de la pandemia yo creo que ya llegó el momento de realizar eventos presenciales y tener la oportunidad de volvernos a encontrar. Muy agradecidos también con la industria farmacéutica por su gran apoyo, es fundamental para realizar este tipo de eventos. Por favor visiten los stands, ellos tienen cosas bien interesantes y quieren mostrarnos muchas cosas que durante la pandemia no pudieron, por lo tanto les pido el favor que pasen por todos los stands, que hay muchas cosas interesantes que podemos aprender y mirar. Por último, quiero felicitar a nuestra Junta Directiva por todos sus aportes, apoyo, compromiso, en especial a la doctora Iviana Parra, nuestra secretaria, y a la doctora Jenny Molano, nuestra tesorera, que han sido mi mano derecha e izquierda en esta gestión durante esta presidencia. A nuestras secretarias, Marta Leidy, Olga, y toda la parte administrativa detrás de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, lo cual ha sido fundamental para que este congreso se pudiera realizar. Por último, disfruten el congreso, está diseñado para que aprendamos, preguntemos y reservamos todas nuestras dudas en los diferentes temas que se van a tratar en estos tres días de conferencia. Siéntanse cómodos, en confianza, aprovechemos a nuestros invitados, los cuales tienen la mejor voluntad para enseñarnos todo lo que saben. De nuevo, bienvenidos y mil gracias por estar acá. Bueno, vamos a dar inicio entonces al primer simposio, que es el simposio de neurogastroenterología, ACG Clínica Mayo. Tenemos tres excelentes moderadores. Tenemos al doctor Marcelo Vela, profesor en medicina y director de la parte de desórdenes esofágicos, asimismo también de la división de gastroenterología y hepatología de la Mayo Clínica. Tenemos a nuestra profesora, la doctora Alvis Cecilia Jani, todos la conocen, quien es la líder, junto con el doctor Pineda, del grupo de neurogastroenterología colombiano. Y tenemos a la doctora Jenny Molano, quien es la directora de Diagnóstica SAS y nuestra tesorera de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Bienvenidos, doctores moderadores. Muchas gracias, doctora Viviana, por su presentación. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro simposio de neurogastroenterología con el doctor Marcelo Vela, quien ya fue presentado por la doctora Viviana. El doctor Marcelo Vela ha sido siempre un gran colaborador con nuestro grupo de neurogastro, nos ha brindado ayuda en todas nuestras inquietudes. Por eso le queremos agradecer aquí en público, doctor Marcelo. El doctor Marcelo nos va a hablar de manometría de alta resolución y topografía FLIP. Muchísimas gracias, doctor Marcelo. Gracias. 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 Buenos días. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Vela y antes que nada quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, especialmente a la Junta Directiva por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí, como siempre, entre colegas y amigos. Y la idea es que hablemos un poco acerca de trastornos esofágicos y vamos a iniciar hablando acerca de la evaluación actual de la motilidad esofágica utilizando manometría de alta resolución y topografía FLIP, que es una tecnología relativamente nueva. Estas son las dos opciones que tenemos hoy día para hacer la evaluación de la motilidad esofágica. Vamos a iniciar hablando acerca de la manometría de alta resolución. Esto creo que es un tema ya más conocido, pero para recordarles, esto involucra la utilización de catéteres con un número muy alto de transductores de presión que permiten generar estas topografías de presión en donde la presión se codifica utilizando color, el mismo sistema que se usa para las tormentas y los huracanes, en donde los colores fríos indican presiones bajas y los colores más calientes indican presiones altas. Inmediatamente pueden notar en esta imagen una zona de alta presión, el esfínter esofágico superior por arriba, se abre brevemente, pueden ver cómo esto se pone azul, cae casi a cero y se recupera muy rápidamente y esto es seguido de una onda peristáltica, es decir, aumentos en la presión secuenciales que ordenadamente van desde el esófago proximal hacia el esófago distal y durante esta deglución también pueden observar cómo una zona de presión abajo, el esfínter inferior se relajan. La clasificación de Chicago, ahora en su versión número 4 que recientemente fue actualizada, es el esquema que utilizamos para hacer el diagnóstico de trastornos motores del esófago basándonos en mediciones que tomamos directamente sobre estas topografías de presión y los parámetros y la clasificación en general, a mí me parece que es algo muy simple, esto busca responder dos interrogantes acerca de la función motora del esófago. En primer lugar, si el funcionamiento de la unión gastroesofágica es adecuado, es decir, si se está relajando durante las diluciones y en segundo lugar, cuál es el comportamiento de las contracciones en el cuerpo del esófago, es decir, si la peristalsis es normal. Respondiendo a esas dos preguntas, podemos hacer un diagnóstico de motilidad esofágica fácilmente. En cuanto a la unión gastroesofágica, las medidas estándar que tomamos son la presión basal del esfínter esofágico inferior, es decir, en reposo cuando no está sucediendo nada, cuál es la presión en esta área. Más importante es la medición de la relajación de la unión gastroesofágica a través de la presión de relajación integrada o IRP, por sus siglas en inglés, que mide la relajación durante la dilución y esto va a ser o normal o incompleto. Y además también podemos tener detalles anatómicos, morfológicos, entiéndase si hay o no presencia de una hernia yatal. Pueden ver en el ejemplo del panel del medio que el esfínter inferior y el diafragma están juntos, uno por encima del otro. En cambio, del lado derecho pueden ver cómo el esfínter inferior se ha desplazado hacia la cavidad torácica, se ha separado el diafragma de tal manera que hay una hernia yatal. Y eso es todo en cuanto a la unión gastroesofágica. ¿Cuál es la presión basal? Si se relaja adecuadamente y si hay algún cambio morfológico, entiéndase, hernia yatal. En cuanto a la peristalsis, son dos preguntas las que buscamos responder. Por una parte, ¿cuál es el vigor de la contracción? Y por otro lado, si es una contracción coordinada, secuenciada y no espástica. Y utilizamos esta integral de la contactilidad distal que incluye no solamente la presión que se genera en milímetros de mercurio, sino también la longitud del segmento que se contrae y la duración de la contracción. Por eso es una integral. Y de nuevo, o va a ser normal o va a ser muy poco o va a ser demasiado, es decir, hipercontractil. Y por último, acá unos ejemplos de contractilidad normal, contractilidad débil o ausente o fragmentada, o la contraparte que es una onda peristáltica hipercontractil o hipertensiva. Y por último, en cuanto a la peristalsis, medimos su coordinación. Recuerden que para que la peristalsis sea adecuada y el tránsito de bolo sea exitoso hacia el estómago, tiene que haber una contracción organizada, paulatina de esófago superior hacia esófago inferior y esto se logra a través de un retraso de las contracciones en el esófago distal. Tiene que haber suficiente retraso, suficiente latencia para que la peristalsis sea normal y esto se mide entonces a través de este parámetro que llamamos la latencia distal y lo que se hace es buscar dónde comienza la deglución mediante la apertura del esfínter esofágico superior, luego buscar este punto de desaceleración contractil que se ve al final de la peristalsis y medir el tiempo en segundos. Y en pacientes con espasmo esofágico, esto se desplaza hacia la izquierda, de tal manera que hay contracciones prematuras simultáneas demasiado rápidas, es lo que entendemos como espasmo. Y esas son todas las mediciones que tenemos que tomar para hacer un diagnóstico basado en la clasificación de Chicago. Muy brevemente les muestro los trastornos que incluye esta clasificación. En primer lugar están trastornos de relajación inadecuada del unión esófago gástrica que son los subtipos de acalacia y la obstrucción al tracto de salida. O sea, todos comparten la misma característica que el esfínter esofágico inferior no se relaja, permanece cerrado durante la deglución. Este es un ejemplo de acalacia tipo 1, donde de nuevo hay relajación incompleta del esfínter inferior y una ausencia total de contractividad en el cuerpo del esófago. Como pueden ver está todo azul, no hay presión, ahí sí que nada se está contrayendo. En la acalacia tipo 2 de nuevo hay relajación incompleta, pero lo que vemos son pan-presurizaciones que abarcan desde un esfínter hacia el otro esfínter. Y en la acalacia tipo 3 de nuevo hay relajación incompleta, no hay nada, pero esta es normal, lo que encontramos son contracciones espásticas de alto vigor. Esta acalacia tipo 3 también es conocida como acalacia espástica. Por último, algunos pacientes tienen relajación incompleta de la unión gastroesofágica, es decir, el esfínter inferior no se relaja, pero hay algo de peristalsis normal preservada, de tal manera que no se cumplen los criterios para acalacia y esto es lo que llamamos obstrucción al tracto de salida. La manometría de alta resolución incurre en muchos falsos positivos en cuanto a esta entidad y por eso la nueva clasificación de Chicago ahora exige que si se encuentra este hallazgo de anometría, hay que confirmar que sí hay obstrucción al tracto de salida por otros métodos diagnósticos, por ejemplo, un vaciamiento de bario cronometrado o relajación de la unión medida por endoflip, que les voy a mostrar en unos minutos. Si la relajación del esfínter inferior es normal, entonces buscamos trastornos de la peristalsis que incluyen contractilidad ausente. En cuanto al cuerpo esofágico, esto es similar a la calacia tipo 1, pero la diferencia es que aquí el esfínter sí se relaja y a menudo es hipotenso, lo vemos en algunos pacientes con escleroderma, por ejemplo. Puede también haber espasmo esofágico, lo que les contaba, deglusiones que frecuentemente tienen una latencia distal reducida, son prematuras, todo se contrae con demasiada velocidad o puede haber también peristalsis hipercontractil, es decir, es una onda organizada, secuenciada, pero el vigor es demasiado alto y algunos de estos pacientes pueden tener dolor torácico o disfagia. Y por último está la entidad de motilidad esofágica inefectiva, donde hay frecuentes contracciones débiles, ausentes o fragmentadas y que en realidad no tiene muchas consecuencias clínicas. Si no encontramos ninguno de estos trastornos, entonces hacemos un diagnóstico de motilidad esofágica normal. Esto es lo que hemos hecho tradicionalmente durante muchos años, basar nuestra evaluación de la motilidad en manometrías, con de nuevo un catéter que busca captar cambios en la presión, en un paciente despierto que no está sedado y lo que se mide son la peristalsis primaria inducida por deglución y la relajación también inducida por degluciones del paciente. De nuevo, paciente despierto, no sedado y estamos midiendo presión. El método un poco más nuevo es usar esta sonda de endoflip y el catéter lo que es es un balón que tiene 16 sensores de planimetría por impedancia, lo que permite medir diámetros y áreas transversales y esto se hace en el paciente sedado, aunado a una endoscopía y luego de introducir el balón se va haciendo una distensión gradual poniendo cada vez más volumen en el balón hasta llegar a un punto donde la distensión inducida por el balón provoca peristalsis secundaria, contracciones reflejas que pueden ser medidas en el paciente que está de nuevo sedado y produciendo trazados como estas, son topografías por flip. Vean que la imagen se parece bastante a la manometría de alta resolución, sin embargo aquí no estamos midiendo cambios de presión, lo que estamos son midiendo cambios de diámetro y utilizamos el color para notar si el diámetro está estrecho con los colores más calientes o muy ancho con los colores más fríos. Entonces la topografía flip mide la motividad esofágica con el paciente sedado durante la endoscopía y evalúa no la peristalsis primaria inducida por deglusiones sino que la peristalsis secundaria inducida por distensión del esófago provocada por el balón y el mismo balón puede entonces recoger y recabar estos cambios de diámetro y de esta manera establecer si hay peristalsis secundaria y también hacer mediciones de la distensibilidad de la unión gastroesofágica, lo cual nos da la idea si el esfínter se relaja o no adecuadamente. Existen parámetros bien establecidos para lo que es una distensibilidad normal o anormal de la unión gastroesofágica y también podemos determinar si la peristalsis secundaria es normal o anormal. La respuesta normal son estas repeticiones, estas contracciones anterógradas repetitivas como en este ejemplo, sin embargo, en algunos pacientes podemos ver contracciones retrógradas, en algunos pacientes con acalacia tipo 3 o con obstrucción al tracto o salida muestran esto, puede también haber una combinación o una mezcla de contracciones anterógradas y retrógradas, en algunos casos hay contractibilidad disminuida o con poca coordinación o en algunos casos hay contractibilidad completamente ausente. De nuevo, es una medición un poco distinta a lo que se hace en la manometría, pero nos puede dar la pauta de si existe un trastorno motor del esófago o no. Les muestro acá unos ejemplos, esto es como se ve un trazado digamos activo durante el procedimiento, es un paciente, luego la endoscopía se introduce el catéter y pueden ver acá un ejemplo de una topografía de flip normal con contracciones anterógradas repetitivas y en la representación cilíndrica al lado derecho pues pueden ver cómo la onda va progresando desde esófago proximal hacia esófago distal y en medio de las contracciones hay una buena relajación, una buena distensibilidad de la unión gastroesofágica. Este es un ejemplo de obstrucción al tracto de salida, bueno tendría que correr el video, pero pueden ver que hay contracciones anterógradas repetitivas normales, pero la unión permanece cerrada, no hay una buena relajación. Este es un ejemplo de acalacia tipo 3, no sé si me pueden correr el video desde la gente de audio allá. Bueno, igual así pueden ver que son contracciones retrógradas y de nuevo la unión permanece cerrada. Este es un ejemplo de un paciente con sospecha de acalacia, tenía los síntomas sugestivos de acalacia, un trago de barrio también muy sugestivo, no toleró la mamometría, entonces le hicimos una topografía de flip que muestra una ausencia de contractividad y una relajación incompleta de la unión gastroesofágica. Acá esta es la misma paciente inmediatamente después de un POEM, de una endoscopía con miotomía y al finalizar el procedimiento y cerrar ya el defecto, se reintroduce el catéter y pueden ver cómo se ha restaurado una distensibilidad normal luego de haber cortado el esfínter inferior mediante este procedimiento de POEM. Nuestros reportes de endoscopía con endo flip ahora entonces incluyen los datos de los hallazgos endoscópicos, pero también una descripción de la peristalsis secundaria y de si la disensibilidad del unión gastroesofágica es normal o anormal y así como incluimos las fotografías endoscópicas, pues también incluimos un muestreo de los trazados ahí mismo en el reporte de la endoscopia. En cuanto al uso clínico, pues muy brevemente, actualmente obviamente lo podemos usar en pacientes que no toleran la mamometría, esta es otra manera de hacer mediciones de motilidad esofágica, de nuevo en un paciente sedado durante la endoscopía, permite evaluar la relajación de la unión gastroesofágica cuando la mamometría no es concluyente, por ejemplo hay algunos casos de acalacia tipo 1 que tiene una relajación falsamente normal en mamometría y el endo flip puede clarificar esto y como les contaba, en pacientes con obstrucción al tracto de salida, ahora la nueva clasificación de Chicago exige que esto se compruebe si es en realidad, sin realidad de obstrucción a través de otro método y esto puede hacerse a través de la topografía de flip. Lo utilizamos además para documentar objetivamente si el tratamiento de la clase ha sido exitoso, en nuestro centro todo paciente que tiene una miotomía o una dilatación neumática, tres meses después regresa y se le hace endoscopía con endo flip para ver si hemos abierto o no el esfínter. En cuanto a aplicaciones en evolución y esto es algo que está siendo activamente estudiado pero no está completamente listo para uso clínico, en evolución está la idea de descartar un trastorno motor esofágico durante la primera endoscopía diagnóstica, es decir, el paciente presenta con disfagia, se le hace una endoscopía, si no hay estenosis o esofagitis eosinofílica, si la endoscopía es normal, ahí mismo se puede hacer una topografía de flip y si esta es normal, lo más seguro es que la mamometría es normal y que no la necesite, si es anormal entonces eso sí ya indicaría hacer una manometría. De nuevo, esto está en evolución, pero hay un par de estudios al respecto. Y ya por último les muestro brevemente la experiencia de nuestro centro, esto no ha sido publicado todavía, pero estudiamos a 75 pacientes que tuvieron tanto manometría de alta resolución como topografía por flip para evaluar síntomas esofágicos, principalmente disfagia y se hizo un análisis cegado de la manometría y de la topografía de flip. La manometría la consideramos normal, si era normal o si tenía un trastorno menor como utilidad inefectiva, porque eso tiene muy pocas consecuencias clínicas y la considerábamos anormal si había un trastorno mayor como acalacia, espasmo, etcétera. La topografía de flip fácilmente la consideramos normal si habían contracciones anterógradas repetitivas como la que les mostré en esos ejemplos y si la distensibilidad de la unión gastroesofágica era normal y anormal si habían contracciones anormales o poca distensibilidad de la unión gastroesofágica. El mensaje importante acá es que en pacientes que tenían una topografía de flip normal, más o menos el 60% de ellos tenía también una manometría normal y cuando encontramos anormalidades eran sobre todo contractividad docente, uno que otro paciente con Jack Hammer y algunos con obstrucción del tracto de salida que de nuevo hay falsos positivos en manometría e importantemente pacientes con topografía de flip normal ninguno de ellos tenía acalacia o espasmo esofágico. La contraparte de estos son los pacientes que tenían una topografía de flip anormal, cuando el flip estaba anormal la manometría mostró acalacia, obstrucción al tracto de salida, espasmo, hipercontractividad, algunos de esos pacientes tenían una motilidad normal, es decir que hay unos falsos positivos en la topografía de flip, pero mostró en análisis secundario es una sensibilidad del 80% para trastornos mayores en manometría. De nuevo, la idea es acá, si esto evoluciona bien, es que al paciente durante la primera endoscopía, si todo es normal, se le hace el flip y si eso es normal, a lo mejor no necesita la manometría, pero veremos, eso no está listo para uso clínico y veremos qué más aprendemos acerca de esto. Así es que con esto ya concluyo de nuevo, estos son los dos métodos actuales para estudiar la motilidad del esófago, la tradicional manometría de alta reducción, mediendo cambios de presión durante peristalsis primaria, inducida por degluciones con el paciente despierto y por otro lado, la topografía de flip, hecha en un paciente sedado durante endoscopía y midiendo actividad contractil del esófago, inducida por distensión del balón, de nuevo con el paciente dormido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vela, por su excelente conferencia. A continuación, damos la bienvenida al doctor Prasad Iyer. El doctor Iyer es profesor de medicina, director del grupo en interés del esófago y director de los programas postdoctorales de la Mayo Clinic Center for Clinical and Relational Science. El doctor Iyer nos hablará acerca de las herramientas para tamizaje y vigilancia en esófago de Barrett. Bienvenido, doctor Iyer. Buenas tardes. I'd like to begin by thanking the Colombian Gastroenterology Association for their kind invitation. And this is my second visit to the beautiful city of Cartagena, and I hope after the pandemic we can keep doing this. So congratulations. So the topic assigned to me today is screening and surveillance tools for Barrett's esófagus. In the next 20 minutes or so, I'm hoping I can walk you through the diagnosis of Barrett's esófagus with some details on diagnostic criteria, and then move on to some recent developments in new methodologies for the screening or detection of Barrett's esófagus, talking about how we can do this and in whom should we be targeting our screening efforts. And then move on to surveillance, talking about how to do surveillance and how often or when to do surveillance in those who have been diagnosed with the disease. So our current Barrett's to esophageal adenocarcinoma paradigm is summarized in the slide. So if we move from the left to the right, we know that patients who have risk factors for Barrett's esófagus on endoscopy can be diagnosed with Barrett's esófagus, and I'm sure a lot of endoscopists are in the audience. And in those who have Barrett's, this can progress from non-dysplastic Barrett's to low-grade to high-grade dysplasia and then to esophageal adenocarcinoma. And we really have a series of three interventions. So we can either screen for those with risk factors to detect the presence of Barrett's esófagus and then put those with known Barrett's into endoscopic surveillance to detect the presence of dysplasia. And once we find dysplasia or even esophageal adenocarcinoma, hopefully at an early stage, we can intervene endoscopically to prevent the progression of Barrett's to esophageal cancer. And that is really the goal of everything we do in this disease. So first and foremost, how do we make a diagnosis of Barrett's esophagus? The first thing to note is that this consists of two components. The first component is an endoscopic component, wherein when we put the endoscope down, we find at least a centimeter of metaplasia or columnar mucosa in the esophagus. This threshold is somewhat arbitrary, but really is based on the fact that anything less than a centimeter, the inter-observer agreement amongst endoscopists is really poor. Once we see this, the next component is that of histology, where once you take biopsies from this columnar metaplasia, the pathologist has to tell us that there is something called intestinal metaplasia, which is really the sole factor which increases the risk of developing esophageal cancer in these folks. Now, who is at risk for Barrett's esophagus? This is something I'm sure many of us are aware of. And remember, the risk factors for both Barrett's and esophageal adenocarcinoma are approximately the same. So obviously, Caucasian older age, male gender, Caucasian ethnicity, chronic reflux, and as you can see, the risk of developing Barrett's is approximately 8% to 10% in these folks. Central obesity, which is unfortunately seen mostly in men. A current or a prior history of smoking. And then, of course, family history of Barrett's esophagus or esophageal adenocarcinoma. Now, how do we find Barrett's? The most commonly used test is that of sedated endoscopy. Unfortunately, the challenge with sedated endoscopy is that it is expensive. This was a study that we published not too long ago looking at the direct and indirect costs of patients undergoing sedated endoscopy for screening for Barrett's in a clinical trial. And you can see that the cost is over $2,000. This is obviously in U.S. costs. And unfortunately, this is also associated with the fact that endoscopy is invasive, it's expensive, requires sedation, requires a physician to perform this, and of course, this makes it not very suitable for widespread application. And it is no surprise that only about 10% of those who are eligible for screening actually undergo screening endoscopy. This is despite all the endoscopies that we are doing. It's just the fact that we are not targeting them to the right patients. So, how have we tried to change this? And I'll go through some of the studies. So, there's been an attempt over the last, I would say, decade at multiple centers across the world, really, to develop some new technologies to find Barrett's in a minimally invasive way. And the most work has been done in this area of a combination of esophageal cell collection devices and biomarkers. So, how does this work? So, there are some very technologically simple devices that are available which allow us to obtain a good cytology evaluation of the entire esophagus. So, there are these devices you may have heard of called the esophacap or the cytosponge or the isocheck balloon. Now, all of these essentially are swallowable devices. These can be administered by a nurse in a clinic. In about 10 minutes, the patient swallows the capsule. It is attached to a string or a suture. The shell dissolves. After dissolution, a 25 to 30 millimeter compressible piece of foam is released in the stomach. This is pulled out and it provides a rich cellular sample of the entire esophagus. About 1 to 4 million cells are easily obtained. Now, what we can do on this rich cellular sample is that we can analyze biomarkers. And really, I want you to be aware of maybe two classes of biomarkers that can be used. And this is, the first biomarker is trifoil factor 3 which is a protein marker. And the second class of markers is methylated DNA markers. So, a number of studies, including those from the Mayo Clinic, have looked at the sensitivity and specificity of this technology. And as you can see, the sensitivity and specificity is either approaching 90% or even exceeding 90% in a series of these evaluations. and importantly, this technology has been shown to be well-tolerated, safe, as I said, could be done by a nurse in an outpatient office in less than 10 minutes and has also been shown to be very cost-effective. So, what does the, what do the recent ACG guidelines say about who should be screened for Barrett's esophagus? So, really, patients who have chronic reflux and at three or more of these risk factors that I alluded to before. And for the first time, we have recommended and suggested that in addition to sedated endoscopy, when clinically, when commercially available, we should consider some of these minimally invasive tools, which will hopefully make a difference in terms of screening more patients who are at risk. Now, what to do once you have found the Barrett's? The first thing we have to do is to essentially standardize the way that we report our findings. And the most common way of reporting findings is the Prague classification, which really consists of, which really consists of the C component, which is a circumferential length, and the M component, which is the maximum length of the Barrett. So I see that a video is playing, and this is how I typically will examine the esophagus. And again, we look at our landmarks. So the first landmark is that of the diaphragmatic hiatus. The next landmark is that of the gastroesophageal junction, which is really the top of the gastric folds. And as you can see, the other important thing to note is that the esophagus has been completely cleaned of any mucus, any saliva, any food residue, and we are making a slow pullback from distal to proximal. So again, the first next landmark we will see is the end of the circumferential Barrett's, and you will see then the top of the maximal extent of the Barrett. So again, careful, slow inspection after cleaning the mucosa is critically important. And again, as I said, we have the circumferential extent, and then we have the maximal extent. So the next thing is once you've inspected, how do you want to sample the Barrett's segment? This is important because it's by sampling that we can demonstrate the presence or absence of dysplasia. And really, the principle that I would always suggest is to look more and biopsy less. How do we do this? So again, I've already talked about this, washing the mucosa to clear the mucus or any secretions. We can use a simethicone solution if we have access to it. I like to use a soft cap at the tip of the endoscope which allows me to fix the mucosa, fix the Barrett's length and expose certain subtle lesions. And of course, we want to inspect with high-resolution white light endoscopy and also electronic chromoendoscopy. And again, as I showed you in the video, systematic examination from distal to proximal is a concept that we need to firmly put in our minds. Again, important to avoid overinflation and the trouble with overinflation is that you can miss subtle lesions. And again, these are some pictures. If you overinflate the mucosa, these subtle lesions are going to get flattened. And it is only by inflation and deflation that you can actually identify some of these subtle lesions. Always inspect not only in the anti-grade position but also in the retroflex position. This is again an example where anti-grade things look great but when you turn around and do a closed retroflexion you can actually see the nodular area at the G-junction. Spend adequate time. There has been the concept of Barrett's inspection time that has been put forward at least a centimeter at least a minute per centimeter of the Barrett segment and we know that if you look more you are going to find more visible lesions and identify more dysplasia. Now how about imaging techniques? So a number of imaging techniques are available. These have been built into our endoscopes depending on the kind of endoscopes we use. They can either be dye-based or electronic chromoendoscopy and a variety of these are now available and it really depends on what kind of endoscope you have in your endoscopy unit. If you have Olympus you can use narrowband imaging. If you have Fujinon you can use FICE. If you have other technologies there are other technologies available as well. And of course once you find an area that looks abnormal to you you can then zoom in with magnification if that is available as well. Now why is this important? This is important because it is obviously convenient particularly electronic chromoendoscopy you just need a switch of a button to switch from white light to the electronic chromoendoscopy you don't have to spray any dye it is non-messy it is fast and of course it is very safe as well. And we know from systematic reviews and meta-analysis that if you use any kind of chromoendoscopy whether it be optical or whether it be dye-based you can increase the rate of detection of Barrett's of dysplasia by almost a third. And of course the basic principles of a technology like narrowband is that we are limiting the spectrum of white light with optical filters to either blue or green light together so these are lower wavelength lights and hence they penetrate less deeply and hence are able to actually make the mucosal and vascular pattern appear in a much more prominent fashion compared to just white light endoscopy and of course some of you might be available in terms of narrowband imaging there are some newer technologies in the 190 scopes where you can use regular and near focus and the illumination has also been significantly improved now if you use narrowband imaging you can use something called the BING classification which is the Barrett's esophagus narrowband imaging classification published by Dr. Sharma and his group and essentially very simple classification where you divide the mucosal and the vascular pattern into either regular or irregular that's all you have to learn how to identify and if you are able to do this you can actually identify dysplasia fairly accurately with sensitivities and specificities approaching close to 90% and again these are some examples these are what regular patterns look like so if you have a regular mucosal and a vascular pattern you can fairly comfortably and accurately say that there is unlikely to be dysplasia on the other hand when you see irregular or absent patterns of the mucosa or the vasculature you are then going to be suspicious of dysplasia it's also important where to know where to look there have been studies which have shown at least in randomized control trial data that dysplasia might actually be more proximal than distal this again may have to do more with the grade of inflammation which increases as you move from distal to proximal and of course from a quadrant classification several studies have shown that the right half of the esophagus so if you think of the esophagus like a clock so from 12 to about 5 o'clock is where you are going to see more of the dysplasia so again this is something that is important to remember what should we be looking for sometimes you run into very prominent findings these are not something that any of us are going to miss but unfortunately subtle findings are more common so these are just some subtle examples which you really have to look carefully on white light as well as narrowband imaging how to learn what to look for and this is a study that was published Amsterdam where they have come up with a web based teaching tool and essentially you can go to this website there are two websites these should be on the slides that we have submitted and essentially it's a free website you can watch pictures you can watch videos and really train your eyes in terms of identifying some of these subtle lesions what do the recent guidelines say about surveillance so surveillance with high resolution endoscopes and high definition monitors using chromoendoscopy if you see a visible lesion make sure you sample this separately put it in a separate bottle and then take your Seattle protocol biopsies every one to two centimeters in a four quadrant fashion obviously if you find dysplasia you want to confirm that with an expert pathologist if you were to find if the pathologist were to report this now how often should we be looking for dysplasia in patients the frequency of surveillance is really based on the risk of progression to esophageal adenocarcinoma in these folks and as you can see the risk of progression increases significantly when you go from no dysplasia to low grade dysplasia to high grade dysplasia so how often to perform surveillance if you have no dysplasia and you have short segment barretts you can look every five years so these are in our most recent ACG guidelines if you have no dysplasia and you have long segment barretts you should be looking perhaps every three years what if you find a condition called indefinite dysplasia this is typically related to inflammation likely from uncontrolled reflux the suggestions are to optimize medical management and repeat endoscopy in about three to six months and then follow the grade of dysplasia that you see at that endoscopy if you have low grade or high grade dysplasia at this time the recommendation is to really consider endoscopic eradication therapy however in patients with low grade dysplasia annual surveillance is reasonable as well so in summary ladies and gentlemen in terms of barretts diagnosis and screening careful examination of our landmarks and making an accurate diagnosis of barretts is important we should avoid sampling of just an irregular z-line we should consider screening in patients who have multiple risk factors and as I alluded to before non endoscopic tools for screening of barretts are on the horizon and are likely to be available commercially relatively soon when we find patients with barretts we should perform endoscopic surveillance carefully we should clean the mucosa spend adequate time use a high resolution white light endoscopy as well as some variety of electronic chromo endoscopy we have to learn how subtle dysplastic lesions appear and we should sample them adequately and as said we should follow guidelines in terms of surveillance intervals thank you so much de trastornos eosinofílicos del tracto gastrointestinal. Ella dirige la clínica de esofagitis eosinofílica conjuntamente con personal de alergia. Además, maneja el biobanco de esofagitis eosinofílica y está a cargo de todos nuestros estudios en esta entidad. Así es que, doctora Jorsi Silva, por favor. Gracias. Buenos días. Es un honor estar aquí hoy. Quiero agradecer a la Asociación de Gastroenterología y a la organización de este Congreso por la oportunidad de hablar aquí hoy. So, hopefully en el próximo 20 minutos voy a dar un video de eosinofílico esofagitis y cómo se diagnostica esta enfermedad. I hear que es becoming más y más prevalente aquí en Colombia, que es interesante hablar de esto aquí. So, I just want to mention that I have no true relevant financial relationships. We are a clinical site for multiple medications that are being studied for this disorder. And so, again, today we are going to briefly review the disease of EOE. So, examine the epidemiology and pathophysiology. And then we are also going to essentially review how it is diagnosed. So, review symptoms, endoscopic findings, what you will see on pathology, and then any other complementary testing that you can do to confirm this disease. So, I always like to start with why do we want to talk about this? Well, as I just mentioned, it's increasing in incidence and prevalence. And so, you'll likely be seeing this more and more in your clinics. It is an emerging leading cause of esophageal morbidity. And to give you an idea, in the United States, it can be up to almost 63% of food bolus impactions that we see nowadays. It's an active area of research. And diagnostic tools and treatment options are rapidly evolving as this disease is relatively new. It's been about 30 years since its original recognition. So, what should you be looking for in clinic? Well, one would be men. So, men are affected more often with this disease, three to four times more often than women. It seems to have a Caucasian predilection, but there's some evidence to show that maybe African Americans and Latinos or Hispanics may have more subtle findings. It has a strong association with other atopic disorders. So, you want to look for patients that may have asthma, eczema, or other true food allergies. And then, it's also important to know that it's a chronic and relapsing disease. So, once you diagnose this disease, you want to keep these patients most likely on maintenance therapy for a longer period of time. So, it's peak prevalence, again, is in men in their late 30s. And that would be the most predominant patient population, but you can see it in all age ranges. So, how does this disease come about? I always like to mention that this is an aberrant immune response. So, something causes the squamous barrier to be disrupted. And there's lots of theories as to why this happens. Most of them are involving early life exposures. And there have also been genetic factors that have been associated with this disease. And so, what you have is you have this allergic antigen that crosses the squamous esophageal mucosa barrier, leading to a helper 2 T-cell response to release cytokines, IL-13 and IL-4, and other ones that then cause the esophageal lumen to secrete eotaxin 3, which then recruits more eosinophils to the esophageal lumen. Those eosinophils then perpetuate that disease by causing, releasing granule proteins and other mediators to, again, cause more inflammation and more eosinophils to be recruited to the lining of the esophagus. And then, ultimately, you end up with fibrosis and end-stage stricturing disease. And the natural history of this disease would suggest that this process is on a continuum. So, most people start with inflammation and then, over time, develop more fibrosis and stricturing. So, again, this is a clinical pathologic disorder. You have to have patients with symptoms of esophageal dysfunction, and that would prompt you to do an upper endoscopy with biopsies. Once you've done that, if you find esophageal predominant inflammation involving greater or equal to 15 eosinophils per high-powered field, then you have to evaluate for other potential causes of that. So, not everything that leads to esophageal eosinophilia is EOE. There are lots of other factors. Those secondary causes could be anything from reflux to motility disorders, such as achalasia, graft-versus-host disease, medications, inflammation or infections. So, those are all important things to roll out when you find eosinophils in the biopsies. Once you've identified that there's mucosal eosinophilia that's isolated to the esophagus and there's no other secondary cause for this, then ultimately that leads you with your diagnosis of EOE. So, focusing a little bit more on symptoms, because I think this is important, we can sometimes miss this disease. In adults, the most common symptoms are dysphagia, food impaction, heartburn or chest pain. And then I always ask my patients about diet behaviors, which I'll get into that a little bit more in the next slide. And in children, this can present as feeding intolerances or failure to thrive, failure to gain weight, regurgitation or reflux-type symptoms, or abdominal pain, nausea and vomiting. So, it can be quite broad. When I see my patients in clinic, oftentimes, initially, they'll come to you reporting dysphagia or heartburn or some other symptom. But I like to kind of ask much more detailed questions to them, because the reason is they can sometimes compensate for their symptoms. So, oftentimes, if they start to have dysphagia, they may chew their food more carefully or use liquids or avoid certain foods to essentially be asymptomatic. So, some of those questions I'll ask them can include, do you need liquids to eat a meal? Do you puree your foods or chew them excessively? Are you a slow eater? Are you the last person at the table to finish a meal? Do you turn away any foods or avoid particular foods because you know they will get stuck in the esophagus? Or do you use any kind of condiments? So, some patients will use lots of oils or ketchup, mustard, mayonnaise, gravies to help lubricate their foods. And then, more recently, I've also started asking more social situation questions because there's been some associations with depression and anxiety with this disorder. So, I ask them, how is this affecting the quality of your life? When you do an endoscopy, there are several findings you want to look for. The endoscopic reference score for EOE stands for EREFs or goes by the name of EREFs. And that conveniently stands for edema, rings, exudates, furrows, and stricture. So, you can see in this depiction here that these can be graded on a continuum from mild to severe. And that gives you a total point schema. And the reason for using this is for a universal language and to help communicate with other gastroenterologists and the patient as well. And then, you can use your scoring to then look for improvement as you treat your patient. So, these are just some more high-definition pictures of cases I've seen in the clinic. This is an example of edema here. You can appreciate there may be a lack of vasculature there and more pallor to the esophageal lining than a normal esophagus. And sometimes, it can be somewhat subtle. These are examples of rings. And I like to emphasize that these are fixed rings. So, these are not muscular contractions of the esophagus. This is when you want to insufflate the esophagus fully and then look for fixed rings that are present. These are pictures of exudates. And you can appreciate here that this may look very classically like candida esophagitis. And so, it's important to take samples and assess are these actually eosinophils that are clustering on the squamous lining or is it more a fungal infection? And then, this is examples of furrows. So, you can see here these linear lines that traverse longitudinally down the esophagus and don't go away when you insufflate fully. And then, I also like to mention that strictures can be variable. So, you can see proximal strictures. You can see distal strictures. Sometimes, these are very focal such as a Schatzky's ring. Other times, they can be tapered and long. You can see diffuse narrowing of the entire esophagus or these tapered strictures that can be somewhat more subtle. And so, once you see those abnormalities on endoscopy, the next step would be to biopsy. And what you're looking for in your biopsies are several things, but the predominant factor that will be reported out is are there eosinophils present? And again, you're looking for greater than or equal to 15 eosinophils per hyperoid field to give you higher sensitivity and specificity for the disease. You'll also see all kinds of other fascinating characteristics such as superficial eosinophils that are clustering on the squamous mucosa. You can appreciate eosinophil degranulation on biopsies. You can sometimes see microabscesses, again, which is clustering. You can see hyperplasia of the epithelium, intracellular edema or otherwise known as spongiosis. Other inflammatory cells may also be present. Dyskeratotic epithelial cells and then importantly, subepithelial fibrosis, which may or may not be detected on the biopsy, but will be evidenced as basal zone hyperplasia or lamina propria fibrosis if your biopsies go deep enough. I do just like to mention that there is something called an EOE HSS score. This is a histologic scoring system that is used predominantly in research. So most pathologists won't report that out, but it is essentially a histologic scoring system that evaluates seven characteristics in both severity and extent on the pathology biopsies. I just wanted to share a couple other pictures with you. So this is an example of elongation of the vascular papilla and basal cell hyperplasia. You can also appreciate on this a wide view here some spongiosis. So all of those squamous cells are somewhat separated and there's a lot of white space there on the cells. And then this is a nice high view of that or high power view of that. So here you can see your intracellular edema and those tight junctions between the squamous cells and actually intercellular bridging there in between those cells. So a lot of inflammation going on. In addition to the upper endoscopy and biopsies I wanted to touch a little bit on complementary studies and then other emerging ways that you can assess for this disease. So there are unsedated transnasal endoscopies. These are used more frequently in children but this is where you can put a patient with some virtual reality goggles on and then essentially take a very small diameter scope and go through the nose to look at the esophagus. There is something called the cytotology sponge which many of you may have heard about. This is a sponge that's encapsulated in a gelatin capsule. The patient swallows the sponge. We leave it in the stomach for a period of time and then drag it up through the esophagus to obtain cells. Then those are spun down into a pellet and looked under the microscope like a normal biopsy. And then there's also something called the string test which again is a string that has a weight on it. The patient swallows it in a gelatin capsule and we allow it to sit in the stomach and then after a period of time pull it back up through the esophagus and obtain markers from it to assess if disease is active or not. In the future there may be alternatives to pathology so mucosal impedance or biomarkers. These are all still under investigation and not readily used at the moment for current guidelines. And then there's complementary studies. There is a model that you can calculate out to predict whether lamina propria fibrosis is present and this may be needed because you don't often see it on all the biopsies. And then you can use an esophagram or a functional luminal imaging probe topography which Marcelo nicely highlighted a few presentations ago. But essentially this uses high resolution impedance planimetry during volume controlled distension to assess your caliber and distensibility of the esophagus. So essentially you're looking for fibrosis with that tool. Looking at these a little bit more I'd like to highlight the barium esophagram. So fluoroscopic imaging I think is often underutilized in this disease. It can help you confirm the correct diagnosis as well as eliminate assess essentially how much fibrosis may be ongoing by how much narrowing you see or how much stricturing you see. It can help identify subtle or long diffuse strictures. So when you're looking through an endoscopy an upper endoscopy scope you may not appreciate some subtle narrowing because you're just looking at the overall diameter rather than seeing it from a forward facing view. And it can help you assess changes that may be missed on upper endoscopy. I also like to use it for help with dilation planning. So if I know there's a severe stricture there it can help me plan which type of dilator I may want to use. And I think it's underutilized. It's non-invasive very cost-effective and readily available in most centers. These are just some examples of esophagrams that we have done to show findings. So on the one on the right you can see or sorry the left you can see barium tablet has lodged in the upper esophagus. In the middle there you can see some subtle rings. And then on the right there there's narrow caliber esophagus. And then just briefly mentioning endoflip again topography this utilizes high resolution impedance planimetry to quantify the distensibility of the esophagus. And this plots a global assessment of esophageal distensibility. So I feel this may be used in the future to help predict who's going to have a food bolus impaction or how well you're doing with disease treatment in terms of fibrosis and stricturing but it's still in its investigational phases. And this would be an example of a patient who you're using endoflip topography on where you can see a subtle stricture there. So this was already outlined but you can see the gastroesophageal junction at the bottom of the esophagus there and then on the proximal diameter there is less than the remaining esophagus and that was an area where there was a 14mm stricture in this patient. So I think the take home points I'd like you to remember with this disease include that you need to recognize EOE symptoms. There's often a delay in diagnosis and so it's important that we're looking for this disease as it becomes more and more prevalent. Not all esophageal eosinophilia is EOE so make sure that you're assessing for other causes that could be contributing to eosinophilia in the esophagus. Symptoms endoscopic appearance and histologic findings are all important to assess to put the whole picture together when you're assessing these patients. And when in doubt use those complementary diagnostic tests to help clarify if the disease is present. And then in the next talk on EOE treatment I'll talk a little bit more about how this is a chronic disease and so maintenance therapy and longitudinal following of these patients is required. Thank you very much. Dr. Horsley para el diagnóstico, el abordaje para diagnosticar trastornos motores, esofagitis, eosunofílica, reflujo, barrets. Ya luego del receso vamos a hablar del manejo de los pacientes difíciles, los refractarios, los funcionales, pero estamos enfocándonos ahora en diagnóstico y toca hablar un poco de cómo diagnosticamos reflujo desde el punto de vista, qué prueba utilizar y cuándo en el ámbito de la enfermedad por reflujo. La idea es brevemente tocar ideas acerca de un diagnóstico basado en la fisiopatología de la enfermedad, hablar de las pruebas convencionales que tenemos disponibles en este momento, algunos nuevos métodos que están surgiendo y por último responder estas interrogantes acerca de cuál es el objetivo de la prueba, si lo que estamos tratando de hacer es confirmar o descartar reflujo o cómo evaluar a pacientes que no responden a IVP o qué es necesario antes de enviar a un paciente a un procedimiento quirúrgico anti reflujo. En cuanto al diagnóstico basado en la fisiopatología, de manera muy simplificada y como un repaso, esto es algo que ustedes todos saben, la enfermedad por reflujo ocurre porque existen sustancias potencialmente nocivas para el esófago en el estómago, ácido, pepsina, sales biliares, para evitar que estas sustancias asciendan hacia el esófago existe una barrera anti reflujo compuesta por el esfínter esofágico inferior anclado por el diafragma clural, sin embargo cuando esta barrera es superada y el esófago se ve expuesto a estas sustancias potencialmente nocivas, hay mecanismos de defensa como peristalsis para empujar el contenido de nuevo hacia el estómago, saliva tragada que contiene bicarbonato y también algunos mecanismos de reparación a nivel epitelial. Ahora, cuando la barrera anti reflujo se ve superada frecuentemente de tal manera que estos mecanismos de defensa se vuelven insuficientes, algunos pacientes, un tercio nada más, no todos, algunos pacientes van a desarrollar daño visible endoscóicamente como en este ejemplo de esofagitis erosiva, sin embargo muchos pacientes no tienen erosiones, lo que sí sucede es que el reflujo frecuente causa inflamación, activación de nociceptores y luego la generación de señales aferentes y cuando estas señales arriban a la corteza cerebral, el paciente tiene entonces la experiencia de pirosis, de dolor torácico, reurgitación, etc. Basándonos en este esquema de la fisiopatología, entonces podemos pensar cómo entramos a hacer un diagnóstico, podemos basarnos nada más que en los síntomas, tomar una historia o hacer una prueba terapéutica de IVP, sin embargo esto tiene muchas limitantes, claro la pirosis se considera como un síntoma típico, clásico de reflujo, sin embargo tiene sensibilidad y especificidad que están muy lejos de ser perfectas, sobre todo porque hay otras causas de estos síntomas, el esófago desde el punto de vista sensorial no es un órgano muy sofisticado, si algo anda mal el paciente va a sentir o pirosis o dolor torácico o reurgitación y la pirosis puede ocasionarse no sólo por reflujo sino que también en pacientes con acalacia, en pacientes con esofagitis eosinofilica, la inflamación puede causar pirosis y también hay pacientes con pirosis funcional, es decir algo similar al intestino irritable pero a nivel del esófago donde hay dolor sin causa orgánica. Por otro lado la regurgitación es muy frecuente en reflujo pero también lo vemos en pacientes con acalacia y en pacientes con rumiación, con este problema de comportamiento adquirido, así es que la historia a menudo no es muy certera para hacer un diagnóstico de reflujo y una prueba terapéutica, dar IVP y si el paciente responde se hace el diagnóstico, eso puede funcionar en el ámbito de la práctica primaria, sin embargo el efecto placebo quedó muy bien documentado en los estudios ya ahora antiguos de los IVPs donde había una mejora de síntomas en hasta el 25% de los pacientes que estaban tomando placebo y ya en metanálisis también algo antiguo, sabemos que hacer una prueba de IVP como método diagnóstico tiene sensibilidad y especificidad limitadas. Obviamente podemos hacer revaluación objetiva de la mucosa para un diagnóstico mediante endoscopía buscando esobagitis erosiva, sin embargo esto está presente en nada más que un tercio de los pacientes que no están recibiendo IVP y ahora hay muchos pacientes que llegan ya al consultorio tomando IVP, así es que muy a menudo el paciente va a tener una endoscopía normal sin erosiones, incluso si hay erosiones los grados más leves de esobagitis erosiva no son específicos, la esobagitis los ángeles grado A se ha documentado en sujetos voluntarios sanos, controles en estudios aleatorizados y la grado B también tiene algo de variabilidad interobservador y es por esto que en un consenso médico quirúrgico ya de hace algunos años se recomendó desde el punto de vista de cirugía que si alguien iba a cirugía se necesitaba documentar esofagitis erosiva clase C o D o si no hacer una piachimetría antes de tomar una decisión de ese tipo, así es que las erosiones si son leves también tienen limitantes. Tomar biopsias en un esófago visiblemente normal no tiene ninguna utilidad para hacer diagnóstico de reflujo, esto se hace a menudo y los patólogos reportan hiperplasia basal, espongiosis, etcétera. Estos son hallazgos que tienen muchos falsos positivos, la astrología convencional no es útil, es una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos, nosotros la hacemos frecuentemente ahora pero buscando esofagitis eosinofílica, no para documentar reflujo sino para descartar el problema de eosinofilia. Brevemente, otra manera de evaluar la mucosa es hacer la laringoscopía, nuestros colegas otorrinos a menudo hacen esto en pacientes con síntomas laringios, existen estudios muy bien hechos que documentan que esto es un abordaje que no tiene mucha utilidad porque los hallazgos de eritema, edema, etcétera son muy subjetivos, hay una alta variabilidad interobservador, poca concordancia y además los hallazgos no predicen respuesta al tratamiento ni correlacionan con pHimetría, por lo tanto desde hace ya muchos años las guías de manejo recomiendan que un diagnóstico de reflujo no puede hacerse basado en los hallazgos laringoscópicos de manera aislada. Entonces, cuando los síntomas y la endoscopía no clarifican el diagnóstico, a menudo lo que se necesita hacer es monitoreo ambulatorio de reflujo, que es algo que utilizamos cuando los síntomas y la endoscopía no son suficientes o para tomar desacciones terapéuticas. Entendamos acá si el diagnóstico de reflujo no está claro, si es incierto, obviamente antes de mandar a alguien a cirugía antireflujo, también para explorar el papel o el potencial papel del reflujo en síntomas extraesofágicos atípicos, para evaluar al paciente con eructos muy frecuentes y obviamente en pacientes que no responden a IVP, clarificar si en realidad tienen o no reflujo y cuál es el mecanismo que potencialmente esté explicando los síntomas. Los métodos disponibles son la pHimetría, que puede hacerse a través de un catete transnasal o con una cápsula inalámbrica que permite el monitoreo más prolongado de 48 o incluso 96 horas, con la idea de utilizar el electrodo de pH para documentar estas caídas en pH por debajo de 4 y así poder cuantificar los episodios de reflujo ácido, es decir, caídas de nuevo del pH por debajo de 4 y medir la exposición al ácido y también la posible correlación entre síntomas documentados por el paciente y estos episodios de reflujo. La otra opción es hacer un estudio de pH impedancia con catéter y la idea es aquí al catéter de pH se le añaden electrodos de impedancia para poder detectar movimiento de material refluido, ya sea líquido o gaseoso o una mezcla de líquido de gas desde el estómago hacia el esófago, lo que permite medir no solamente la exposición al ácido sino también el número de episodios de reflujo, ya sea de tipo ácido o no ácido, es decir, con pH por encima de 4. La utilidad de la pechimetría por sí sola ha sido documentada de hace mucho tiempo, vean que antiguos son estos estudios pero claramente sabemos desde el punto de vista de la intervención más drástica para reflujo que es una cirugía, vemos que una pechimetría anormal predice una buena respuesta a la fundoplicatura y obviamente en pacientes con una pechimetría normal a estos no les va a ir bien con una cirugía porque obviamente no tienen reflujo y se está tratando una causa equivocada. Ahora, el test de pH tiene que hacerse luego de haber interrumpido el IVP por por lo menos 7 días, hacer una pechimetría con el paciente tomando el IVP es una pérdida de tiempo, la mayoría de estos estudios van a ser normales, nada más que un 10% en pacientes con síntomas típicos y a lo mejor 1 o 2% en pacientes con síntomas atípicos, porque los IVPs funcionan bastante bien, neutralizan, desacidifican el contenido gástrico, entonces si hay reflujo y un paciente tomando IVP va a ser mayoritariamente no ácido y esto no es detectable con pH. De nuevo, si se va a hacer un estudio de pH, hay que interrumpir el IVP por lo menos 7 días antes de hacer el estudio. La otra opción que hablábamos es el monitoreo de pH con impedancia y la función principal o la contribución más importante de este método es que permite detectar este tipo de reflujo no ácido, es decir, de material desacidificado generalmente por IVP que asciende al esófago pero tienen un pH por encima de 4. Hay mucha literatura al respecto, pero de manera muy resumida la relevancia de este tipo de reflujo no ácido, con un pH por encima de 4 es que provoca síntomas similares o incluso idénticos a los que provoca el ácido. El paciente puede percibir pirosis, dolor torácico, regurgitación, aun si el pH del material refluido es 5 o 6 y es la forma predominante de reflujo de un paciente tomado IVP, de nuevo porque los IVPs funcionan bastante bien y en la mayoría de los pacientes sí suprimen el ácido gástrico. Además es tratable a través de cualquier intervención que aumente la función de la barrera antirreflujo, que mejore la capacidad de interrumpir el reflujo. Algo que ha sido hasta cierto punto en un talón de Aquiles durante algunos años es que los parámetros que predicen una respuesta al tratamiento, los parámetros específicos de impedancia que predicen una respuesta al tratamiento no han estado muy claros, sin embargo, todas las guías actuales proponen que si el paciente va a ser estudiado tomando IVP debe hacerse con pH e impedancia para poder captar el reflujo con pH por encima de 4, es decir, reflujo no ácido. Afortunadamente en los últimos 2, 3 años hemos tenido datos nuevos de estudios de alta calidad clarificando cuáles son los parámetros de la impedancia que podemos utilizar para tomar desacciones terapéuticas y les voy a mostrar brevemente un par de estos estudios. El primero está basado en un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, en donde se examinó la efectividad de una implantación laparoscópica del esfínter magnético para tratar reflujo, específicamente regurgitación comparado en IVP. Estos eran pacientes con regurgitación moderada, severa, persistente a pesar de tomar IVP una vez por día y se les asignó de manera aleatoria a aumentar el IVP a dos veces por día o ir a una implantación laparoscópica de este anillo de magnetos y el esfínter magnético fue claramente superior a los IVPs controlando la regurgitación en un 90% comparado a un 10% del paciente con IVP. Esto es específicamente para regurgitación que es un problema que muchas veces no resuelve con el IVP porque el paciente continúa refluyendo a pesar de que el material es no ácido y percibe regurgitación. Ahora, un grupo de nosotros que tuvimos acceso a estos datos, hicimos análisis adicionales y a estos pacientes luego de terminar el estudio tenían la opción de cruzar el esfínter magnético, los pacientes que habían sido asignados a IVP dos veces al día permanecían sintonáticos, ya luego de terminar el estudio se les permitió tener el esfínter magnético y se les repitió pH impedancia a todos antes y después del estudio y basándonos en esos datos, en un análisis post-doc, determinamos que la presencia de más de 80 episodios de reflujo por pH impedancia antes del tratamiento predice que el paciente va a estar satisfecho con la intervención. Dicho de otra manera, si hay un alto volumen de reflujo captado por la pH impedancia, esto da la pauta que el paciente se va a sentir mejor luego de la intervención. Y además, en los estudios hechos después de la intervención, si se lograba una reducción del número de episodios de reflujo por abajo de 35 episodios, generalmente el paciente tornaba asintomático. Es que estos son datos ya objetivos de qué parámetros buscar, qué números nos justifican una intervención de tipo quirúrgico. Posteriormente, utilizamos estos datos en reurgitación y los unimos a datos de pirosis de una cohorte europea para hacer análisis adicionales de cómo utilizar los datos de pH impedancia. Esto todo fue en pacientes refractarios a IVP. Muy importante que todos tenían ya reflujo anormal documentado sin IVP antes de entrar a todos estos estudios. Son pacientes que claramente tenían reflujo efectivamente documentado, no respondían a IVP y entonces les hizo una pH impedancia con IVP. Tomamos datos en sujetos normales, esto no es tan importante. En este caso, lo más importante es que utilizando parámetros conservadores, como lo pueden ver acá en amarillo en cuanto a exposición al ácido y el número de episodios de reflujo, estos parámetros predecían una buena respuesta a la intervención quirúrgica en un 80% de los pacientes, tomando parámetros más estrictos y en azul abajo una exposición al ácido con el paciente tomando IVP de más del 4% y un número de episodios de reflujo aumentado, un 85% de los pacientes les iba bien. Así es que estos son ya datos mucho más contundentes acerca de cómo utilizar los resultados de la pH impedancia en paciente refractario con el estudio hecho con IVP y en quien sí se justifica una intervención de tipo quirúrgico. En cuanto a nuevos métodos, en el trazado de pH impedancia podemos hacer medición del índice de dilución post reflujo y lo que quería mostrarles hoy por cuestiones de tiempo es no hablar del índice, sino que hablar más bien de la situación de los eructos supragástricos, que es un problema clínico relativamente frecuente y fácil ahora de documentar y de tratar y también hablar de la evaluación de la integridad de la mucosa esofágica medida por impedancia basal durante pHimetría o manometría de impedancia y hablar de la impedancia de la mucosa. Y brevemente les menciono, hablábamos de pacientes con regurgitación que a veces lo que tienen es rumiación, esto puede detectarse también a través de una manometría de impedancia. No tenemos tiempo para hablar de todo esto, pero sí quería mostrarles la situación de los eructos supragástricos. Esos son comúnmente estos pacientes que presentan al consultorio y están eructando en medio de la entrevista, no paran de eructar y dicen es que no, todo el día me la paso eructando y lo que tienen son eructos supragástricos y esto puede medirse con el catéter de impedancia. La impedancia cuando hay presencia de aire en el segmento que está siendo medido la impedancia sube, entonces podemos ver acá un ejemplo de un eructo gástrico, pueden ver cómo hay estos ascensos en la impedancia que empiezan en el esófago distal y van subiendo hacia el esófago proximal. Esto es aire que viene del estómago, atraviesa el esfínter, pasa por el esófago y ya sale, es un eructo gástrico que viene desde el estómago. Lo que muchos de estos pacientes tienen son eructos supragástricos y como pueden ver acá, el aire inicia en la parte superior del esófago, es aire tragado, ni siquiera llega al estómago, por eso es supragástrico y luego vuelve a saber, el paciente constantemente está tragando aire y volviéndolo a sacar y esto es un trastorno del comportamiento que lleva al paciente a eructar constantemente y eso no resuelve ni con cirugía ni con IVP, resuelve con intervención con un psicólogo, que de hecho ahora tenemos un psicólogo que trabaja muy cercanamente a nosotros para tratar a estos pacientes y también pacientes con trastornos funcionales, responden a terapia de la conducta y es muy útil documentarlo antes de mandar al paciente a tratamiento. En cuanto a la integridad de la mucosa, la impedancia nos puede dar una idea de si hay inflamación y daño a la mucosa cuando medimos la impedancia basal, es decir, no para ver si está ocurriendo reflujo, sino que cuando no está sucediendo nada, cuál es el valor de la impedancia, porque sabemos que este valor es más bajo en pacientes con exposición anormal al ácido comparado con controles. Entonces, a partir de estos datos, nosotros con el doctor Ravi, que está con nosotros ahora, evaluamos la impedancia basal documentada en estudio de manometría con impedancia. Antes de empezar a dar los tragos, medir sólo cuál es la impedancia en pacientes con y sin reflujo documentado por pHimetría y podemos ver que los pacientes con reflujo en efecto sí tienen una impedancia basal reducida y esto puede ayudar a hacer a lo mejor un diagnóstico de reflujo. Hay otras maneras de medir la impedancia de la mucosa, se han desarrollado herramientas para utilización con el endoscopio, este es un catéter que va en el canal de la biopsia y se puede… que tiene unos sensores de impedancia para tocar la mucosa y hacer medidas de la impedancia basal y pueden ver acá a 2, 5 y 10 centímetros, si miran el panel de en medio, la impedancia de la mucosa es más baja en pacientes con esofagitis eosinofílica, en azul, es intermedia en rojo en pacientes con enfermedad por reflujo en rojo y es más alta en pacientes controles, es otro método que se está evaluando. Ahora esto es un punto de impedancia nada más en el esófago, entonces para tener una medición que abarque la longitud del esófago tubular, se han desarrollado estos balones con múltiples sensores y que permiten construir estos gráficos en donde la impedancia baja es roja, la intermedia es verde y la impedancia normal es azul y pueden ver cómo acá se pueden empezar a distinguir patrones que distinguen a un sujeto normal en el lado izquierdo, a un sujeto con esofagitis por reflujo, donde la impedancia es baja en el esófago distal pero no en el proximal y en pacientes con esofagitis eosinofílica que tienen una impedancia basal baja uniformemente a lo largo del esófago. Esto está bastante nuevo, está siendo estudiado, no está listo para uso clínico amplio, pero a lo mejor es uno de los nuevos métodos que vamos a usar. Por último, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Si lo que queremos es confirmar o descartar reflujo, no estamos seguros si el paciente tiene o no reflujo, la endoscopía nos confirma el reflujo, si hay esofagitis erosiva mínimo grado B o mayor y aquí lo más útil, porque muchos pacientes no tienen esofagitis, es hacer un monitoreo de reflujo con pH o pH impedancia sin IVP, solo para responder la pregunta si el paciente sí tiene reflujo o a lo mejor no tiene y lo que necesita es algo distinto. Para confirmar o descartar reflujo, no vale la pena utilizar biopsias, trago de bario o laryngoscopía, estos son métodos que no van a responder a este interrogante. A lo mejor la integridad de la mucosa en el momento va a ser útil en este ámbito, pero eso no lo sabemos todavía. La evaluación de los síndromes refractarios, lo vamos a hablar en más detalles luego del segundo módulo, así es que voy a saltear esto. Y ya para terminar, si vamos a mandar a un paciente a cirugía, hay que confirmar la presencia de reflujo definitivamente por endoscopía o pHimetría. Si el paciente tiene reflujo confirmado, pero no ha respondido y estamos tratando de decidir si necesita cirugía, entonces hacer pH impedancia para medirse el reflujo persistente a pesar del IVP. Y obviamente los pacientes antes de cirugía, pues hay que evaluar datos anatómicos por medio de un trago de bario y hacer una manometría para descartar que no tengan acalacia o peristalsis ausente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vela, por su excelente conferencia. Invitamos a los conferencistas a que nos acompañen en la mesa para la sesión de preguntas. La sesión de preguntas va a tener una duración de 11 minutos para que a las 9.40 salgamos a la visita comercial y al refrigerio. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por tan excelentes conferencias. Los que quieran hacer preguntas, pueden levantar la mano, por favor. Doctor Hooker. Buenos días. Felicitaciones por las charlas. Una pregunta para el doctor Vela. Con frecuencia vemos, de pronto esto corresponde a la otra charla, pero es costo benéfico en los pacientes con manifestaciones estresofágicas o laringias por reflujo, hacer primero la pH sin IVP para descartar reflujo o hacer un tratamiento con IVP. ¿Eso es costo benéfico o es mejor decirle al paciente toma tu pH, no eres de nosotros? Sí, nosotros preferimos clarificar si hay presencia o no de reflujo antes de iniciar tratamiento. Sobre todo, si el paciente tiene síntomas atípicos, aislados, solo síntomas laringios, sin pirosis, sin regurgitación, la mayoría de estos pacientes no tienen reflujo. Entonces, lo que hacemos es hacerles una pH metina inalámbrica sin IVP. Si el reflujo queda descartado, entonces ya van de vuelta a otorrino, terapista de la voz, etcétera, y no someterlos a un tratamiento prolongado con IVP, porque a veces se les prescriben dos, cuatro, seis meses. Eso no nos tiene sentido, pero preferimos clarificar de entrada si hay o no reflujo y tratar únicamente cuando está presente. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Horst. ¿Cómo es la evolución de la estofagitis o sinofílica de acuerdo a su historia natural, es decir, en su progresión a adulto, y cada cuánto hace el seguimiento cuando el paciente está ya sintomático? Thank you for that question. So, I think the first part of it was trying to clarify if, how quickly they progress to fibrosis and stricturing. And there's been some natural studies that have looked at this and I want to say that they quote about 50% increase every 10 years of stricturing. However, there are also probably more phenotypes of EOE that need to be defined better. So, there are some patients that are predominantly present with inflammatory type symptoms and then others that are, have much more severe fibrosis and stricturing. So, we still don't have a predictive model on how to predict who will ultimately develop severe fibrosis. But, in general, the longer studies that have looked at this natural history-wise with patients who have not been on therapy over time, and usually this is decades, they progress to fibrosis. And then, the second part of your question was how often do I treat patients who are asymptomatic? So, that's a little bit more of a difficult situation. I think it depends on what the endoscopy and the histology show and then also what their prior symptoms were because I presume they're coming to see us because they had symptoms initially. Most of the time, I will advocate for some kind of anti-inflammatory therapy just because of that natural history and realizing that they're likely to progress at some point. But, this is a discussion to have with the patient and have shared decision-making in terms of if they just want to be watched for a period of time rather than just initiated on therapy right away. Thank you very much. Dr. Pineda. Gracias. Una pregunta para el Dr. Marcelo. En las zonas grises de los estudios de pH e impedancio, digamos, uno usualmente mueve el péndulo a si es patológico o no lo es dependiendo de que otras medidas, otras métricas auxiliares contribuyan como el índice post-deglutorio, la impedancia basal nocturna media, el número de eventos de reflujo y la asociación sintomática. Sin embargo, cuando uno esto lleva a la práctica encuentra algunas dificultades. En el consenso que hicimos latinoamericano encontramos que el índice post-deglucciones de aclaramiento esofágico realmente es difícil de aplicar y no tiene utilidad para poder saber cuál sería el punto de corte. Igual encontramos para los valores de impedancia basal nocturna media. Los italianos encontraron en 2.240 el estudio del Dr. Sifrin que hizo con muchos pacientes normales encontró cerca de 1.500 y ahorita usted nos mostró que en los pacientes tomando IVP estaba alrededor de 1.500. ¿Usted qué valores utiliza para impedancia basal nocturna media y usted hace o no hace el índice de aclaramiento peristáltico post-deglutorio en zonas grises? Sí, estos son los pacientes más difíciles que tienen una exposición al ácido entre 4 y 6 el número de episodios de reflujo está por ahí de 60 y estos son los pacientes más difíciles y a mí me parece que a veces no me tiene tan sentido en estos pacientes los más difíciles exigir a estos nuevos métodos que nos clarifiquen el problema yo no utilizo el índice de eglusión post-reflujo porque me parece que por ahora no predice respuesta al tratamiento si en algunos casos nos basamos en la impedancia de la mucosa generalmente un valor menor a 1.200 pero en realidad estos pacientes obviamente requieren una evaluación muy cuidadosa que involucren no solo los datos de pH impedancia sino también el tamaño de la hernia de tal el tipo de síntomas la magnitud de la respuesta o la falta de la respuesta de los IVPs ahí es donde ya entra el juicio clínico y siempre va a haber esa área gris donde me parece que topamos contra una pared con algunos métodos diagnósticos y toca tomar unas decisiones basadas en juicio clínico y veremos si algunos de estos nuevos métodos nos van sacando de apuros pero queda siempre esta zona gris que usted menciona que son los pacientes más difíciles ya más tarde vamos a hablar de pacientes refractarios y dar un poquito más de estos datos ¿puedo hacerle una pregunta? para el doctor Ayer estas técnicas no invasivas como la citosponja ya están listas para uso clínico ustedes las están usando fuera de estudios de investigación o es todavía algo para ensayos clínicos ya que es que es una buena pregunta que es la única tecnología que es disponible comercial es el eso check balloon combined con methalado DNA markers cito sponge es realmente popular along con trifoil factor 3 es más popular en United Kingdom donde creo es parte de la National Health Service approved technologies un bigger challenge que unfortunately tenemos que enfrentar en los Estados es la diferencia entre comercial availability y payment por insurers so there is a bit of a time lag and I think over the next couple years you will see another test probably from Exact Sciences also come out but more importantly I think both companies the ESO check balloon and Exact Sciences are trying to work to gain reimbursement from insurance companies which I think would be the more important limitation in my mind and you just have to generate more evidence Doctor Muda Esa es una pregunta para Prasad también Nosotros no tenemos acá métodos no invasivos para para obtener las células para evaluar trefoil factor Quiero preguntarle usted mostró tres métodos no invasivos el es sofa cap la citosponja y el otro el último que tiene como unos apéndices en en el en el sitio donde se toma cuál es su experiencia en Rochester cuál recomendaría cuál es el que mejor tiene costo efectividad y cuál es el que potencialmente se puede aplicar en países en vías de desarrollo como países suramericanos gracias doctor si gusta nos hace la pregunta a la doctora Jennifer si es importante el sitio de la muestra de albis falta la respuesta del doctor ayer I think, at least from a coordinator standpoint, the balloon base is a bit more cumbersome. It's also harder to identify the G-junction in patients who have reflux because their lower esophageal sphincter is more lax. So I think, but there are other factors in terms of funding, in terms of insurance approval, etc., as well as accuracy. I think it's too early to tell which of these technologies is going to be sort of the leading technology. We know the cytosponge-based trefoil factor 3 assay has been used a lot in the United Kingdom as well. Unfortunately, in the UK, in the USA, Medtronic is, I don't think, that enthusiastic about the technology just because they have not been able to come up with a central lab to process the specimens, whereas the methylated DNA marker company is both exact and I think Lucid have central labs where this can be done. So it's a bit of a tug-of-war at the moment, but I think the next few years will tell us. All three technologies are going to be, hopefully, much less expensive than endoscopy. So I think that's another attractive feature. Y a la autora Jennifer, si es importante el sitio de muestra de biopsia, por ejemplo, el esófago superior o inferior, y cuántas muestras usted recomienda? Yeah, so guidelines would say up to five, but so a couple of things to mention there. One is, yes, you want to get a good diffuse sampling of the entire esophagus, so we do distal, mid, and proximal, and it's usually about five centimeters above the GE junction and then 10 and then 15, and that usually averages out to be about 20 to 25 centimeters. But the other important thing to note is to target abnormal areas. So if you see, you know, a lot of exudates or you see furrows, you want to try to target those areas for your biopsies. Excellent question. Thank you for addressing that. Muchísimas gracias a todos por la participación en la primera parte de este primer Congreso Nacional de Gastroenterología. Los invitamos a todos a la muestra comercial, el refrigerio. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas por las maravillosas conferencias. Muchas gracias. I think he wants us over. A couple more. Yeah. Thank you. Gracias.